¡Gaby! ¡Bilé! ¡Mama! ¡Bilé! ¡Bilé! ¡No! ¡Bilé! 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 No te preocupes, mi amor. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Ay! ¡Ay, macano! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Ya terminamos? Ya me cayó agua Me está cayendo agua, eh ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Te volvió a montar? ¡No!